Buenos días Me acaban de hacer la analítica Me han mirado el PVC Es la presión venosa central Y ya está A esta hora lo hacen Ahora a las 7 vendrán a darme Medicación Y luego a las 8 otra Y luego a las 9 otra en el desayuno Hoy lo voy a grabar todo para que veáis Como es un día entero Conmigo aquí en el hospital Los horarios que hacen, lo que como, lo que tomo Como me encuentro O así más en directo, intentaré tener la cámara Bueno, siempre Y así empieza el día Son las 9 ya y estos son los que me han traído Unas testaditas Zumito y pastillitas Que son Son pocas por la mañana Ya, sin contar Las de De las 7 y la de las 8 Que las 7 son 2 y las 8 es 1 También me han puesto Ay, ¿dónde está? ¿Qué está escondido? Ahí detrás hay una bolsita pequeña Me he vuelto a dormir enseguida Después de levantarme a las 6 Me he quedado súper dormida Hasta las 7 que me han traído la Perdón, que esté tan cerca Que me han traído la pastilla Y me he vuelto a dormir Y luego me he vuelto a despertar Pero he dormido muy bien Estas dos horitas Es que voy a desayunar Es que voy a desayunar Son las 9, no sé si lo he dicho Creo que sí Y después de desayunar Os enseño Cómo me lo monto para la ducha Y todo eso Voy a la ducha Lo bueno de que la habitación Sea pequeña Es que no tengo que desenchufar La bomba Para ir al baño Yo la cojo La dejo aquí Y yo pues puedo entrar Tranquilamente Que el baño es este Se enciende automáticamente la luz A ver Me voy a dejar mal ahora Vamos Me siento automáticamente Me tengo que cobrar la semplitis La ducha Que va con el botón este Le doy Que se enciende Va un poco a presión Las cositas de gelecitos Para agarrarme Para agarrarme O sea Luego eso sí Tengo que guardarlo todo Tengo que medir el pipi Antes de tirar de la cadena O sea Lo mido Me lo apunto Ya Entonces para ducharme Me siento Porque si no me mareo Y desde aquí Como veis el cable O sea yo cerro la puerta No sé si se está viendo bien Y el cable Que va a mi cuello Ahora lo tengo cogido La camiseta Pero claro Sin ropa Me tira un poco Así que tengo que ir Con mucho cuidadito Más ahora Que me siento Para ducharme Porque tengo la tensión Muy baja Y para que no se me moje La vía Me pongo una toalla Un poco rústico No hay nada más Pero bueno Yo lo pongo así Entonces Voy con cuidadito Y queda protegido Hoy me encontraba bien Y he empezado a editar Los vídeos que tenía De los tres o cuatro primeros días Que son así más tranquilitos Pero así sabéis como son Y mirad quién ha llegado ya Mi hermanito Lo que me ha dado la medulita Me da tanto amorcito Qué ganitas Ahora ha venido justo a la hora de comer Qué hora de traer Pero antes de entrar Pues se tiene que lavar las manos Poner una mascarilla Ya lo veréis Después de la ducha No he grabado Porque justo antes Ha venido la Ha venido la doctora Me ha oscultado Luego Enseguida ha venido La auxiliar a hacerme la cama Luego he pasado la La limpieza Y ya me he puesto A esto Pero bueno Realmente no No me han hecho nada Me han tomado las constantes Estoy bajita de tensión Así que no he salido a pasear Pero bueno A ver ahora Después de comer Si me recupero un poco Tonto Ya he llegado a la comida Sopa Siempre siempre traen sopa Un bondiguitas Con verduritas Un poco de pasta Y kiwi Que aprovechen La verdad es que se come Tan bien aquí Espero que no me dé Os lo cuento Mientras enfoco en mi hermano Espero que no me dé La mucositis Muy pronto Ya me noto el esófago Un poco cargadito Porque la verdad es que El no dormir Pues mira Lo puedo aguantar Pero el no comer Siempre tengo hambre Así que bueno Voy a por ello Taneu Señora Damenu Me vení un ratito Solo para la comida Y ya justo He terminado de comer Y ya se va Yo ahora me voy a echar Una siestecita De una horita Hasta que vengan A traerme la medicación A las 5 Creo Una hora Pues grabé unas horitas Después de la siesta Ya ha ido bien He dormido una hora y media O así Lo que Me he despertado Aún con la tensión Muy bajita Y enseguida Ya me han traído La merienda Que ha sido una naranja Y un jumito Y pastillitas Disculpad que no Lo quería grabar Pero estaba así como Medio moribunda Y digo luego luego Y nada Me acabo de lavar los dientes Porque antes y después De comer Cualquier comida Me tengo que lavar los dientes Y os voy a enseñar Lo que uso Como veis la pila Aquí está la cama Y la pica está aquí Bueno aquí está el plato De la merienda De momento me estoy Lavando los dientes Con el cepillo de dientes Normal Bueno normal De cerdas así blanditas Para no hacerme Mucho daño Pero cuando me empiecen A salir las llagas En la boca Voy a tener que usar A ver si se ve bien No estoy segura Son unos palos Con unas esponjitas Lo pones en agua Esa es una espumita Que es de carbonato Y con eso te enjuagas Y no te haces daño Hago los enjuagues De momento Con El colutorio este normal Y también con suero Mira Aquí el espejito Y como se bajita Me veo un poco Justo al lado Hay algo curioso Que el armario Para los médicos Para no Contaminar De un paciente a otro Para no sacar los útiles Pues el cetoscopio La cinta La tensión El termómetro Todo está aquí Y es único Para cada paciente Me pesan Y me miden Cada mañana Cuando ingresé Entré con 46 Con 7 kilos Esta mañana Estaba a 44 Con 2 Voy bajando No sé muy bien Por qué Si es porque Hago mucho Mucho pipi Si es por las medicaciones Una mezcla de todo Porque yo La verdad es que Como Y como bien De momento No me he saltado Ninguna comida Bueno un par Por el día de las náuseas Pero Ya está Así que ahora Voy a leer Ahora voy a leer Unas revistitas Que me trajo Mi novio Y nada Que por cierto Vendrá Que vendrá A la hora de la cena Así que La mayor parte del día Lo paso sola Como veis Pero porque Mi familia trabaja No por Que no me quieran Ni nada Eso sí A la hora de las comidas No me gusta nada Estar sola Eso me viene De siempre En casa Es de que La primera vez que ingresé No me importa Estar sola Pero la comida Tengo que estar Acompañadita Así que bueno Supongo que ya No grabaré hasta La cena Si no pasa nada Así raro Me he grabado la cena Porque justo ha llegado A la vez que mi novio Y como no quiere salir Pero está ahí grabando Me han traído Sopita Y pescado Que me ha costado Ya un poco Porque el esófago Ya al paso de las horas Sí que me lo voy notando Peor No duele Duele mucho Pero lo noto Ahí intenso Y es incómodo Así que Mañana a ver Que dicen los doctores Luego Sobre las 7 y media O así Me han Me han dado Los inmunosupresores Y me han curado El catéter Me ha quedado Así limpito Me pica un poco Porque normalmente Sí que me ponen Como un spray Para calmar la piel Pero esta vez no me lo han puesto Y ya está Aún no me puedo ir a dormir Porque aún tienen que Venir a poner Las medicación Tomar las constantes Luego a las 12 Tengo otra pastilla No sé si se escucha Pero con esto Voy a tener que dormir Pues nada Bueno muchachitos Aquí termino el día Esta luz Va a tardar En apagarla Tengo la tensión De máxima 77 Así que Me han dicho Que si tengo que levantarme Para ir al baño Lo que sea Necesito ayuda Pues que la pida Que vaya con mucho cuidadito Que ya lo hago Porque bueno Mis tensiones son así Lo que pasa es que hoy Pues me ha bajado Bastante Espero no marearme mucho De momento Si no me muevo De la cama Estoy bien Así que nada Aún falta Para que Me vaya a dormir Me pongo los tapones Y tal Pero como ahora Me tengo que poner Más medicación Y todo Pues yo Me despido ya Espero que os haya sido Interesante Este día conmigo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!